El partido en marcha, Macerastesi con Da Silva, sacó el central y Saldorenza. Ahí va el negro Palma, tocándola para el polilla Da Silva, vino para Macerastesi, no puede marcarlo por ahí el jugador Tucci. La querida Caudet por adentro, Macerastesi con el polilla Da Silva, lo corre Zapata. Vino a colocar el centro, si puede, viene el centro, ¡ah, Tucci que no puede! Y lo que se salvó Saldorenza, mi querido Zaya. Sí, aquí está la jugada. Lo fue arrastrando Carraseo a Zapata, miren hasta dónde lo sacó. El que no llegaba era Tucci, y detrás Macerastesi sorprendido. Lateral que tendrá que hacer Cuberas, la pelota vino para el polilla Da Silva, lo está marcando el doctor Paredes de atrás. Ahí está Da Silva con la pelota, y el polilla mete para Macerastesi, aguanta para Carrasido. Y Passet, manda la pelota al corner, empieza a venirse central. La movilidad de Macerastesi, ¿eh? Y de Carrasedo, pegándole desde afuera, obligando a Passet, estaba controlada esa pelota. Así está solito Montenegro, encimaba Cuberas. Insiste Montenegro, vino para el Pipa, ahí está Gorosito, metió para el Llanero, y está el gol de Abrao. ¡Ah, el César! La quiso acariciar en vez de bolear. La pelota es de César. Es verdad, es buena la definición de Mariano. Quiso darle más precisión que violencia a esa pelota. Próxima interna del pie, le dio sabe con qué, con los tapones. Y se la alcanzó a César. Palma metió para el polilla. Perdió Da Silva con Zapata. Gana Da Silva de atrás, le queda Palma. Vino para Carrasero, que le pega bien, le pegó Carrasera. Acabó Macera, ahí está la Silva. La va a sacar de Luis Fernando, la busca Macero César. Pelé con Luis Fernando, la saca Puccio. ¡Ay, qué lío que tiene San San Lorenzo en el fondo, eh! Así está Abrao. La pelota para el Pampa, y se viene el Pipo, gol. Ahí va Gorosito, y pica Abrao, y pica Abrao. La tiene Gorosito, metió para el Llanero. Va corriendo Abrao, se lo quiere llevar al rastro a Gervaudo. ¡Ah, está genial para San Lorenzo! ¡Ah, qué lío que tiene San Lorenzo en el fondo! Pero salieron rapidísimo en contraataque. Este es el remate anterior. Que consigue Passet controlar, dando rebote. Ahí va con la pelota Eduardo Caudet del partido 0-0. Metió mal para Carrasero, vino para Manuzovic. Ahí va saliendo con Gorosito. Pauca atrás para Zapata, vino para Galista. La tiene Galista, mira Manuzovic por la derecha, por donde está. La tiene Galista. La tiene Manuzovic, está libre Galista. El pelotazo vino para el Pampa. Va corriendo bien, se lo persigue Gervaudo. Insiste Claudio. El grito de Galito. Me gusta esto para San Lorenzo. Flaco, pegale Galito. Ahí está el gol del Pipo. ¡Gol! ¡Gol! ¡San, San, San Lorenzo! Lo hizo el Pipo, gol. A los 17 y medio del primer tiempo. Se abrió la cuenta nomás. San Lorenzo 1, central 0. Una gentileza de Galito. Tenía para pegarle a él. Sin embargo, prefiere dejar en los pies de los especialistas. Miren por donde pasa esa pelota. Le dio casi tres dedos, tipo. Casi, casi tres dedos. Observen. Miren todo el espacio que tiene Galito. Sin embargo, prioriza a Gorosito. Como si fuera por afuera de la barrera. No hay Opsay de Abreu, ¿no? Y está frente a la nariz de César. Después la podemos ver otra vez. Prestemos atención. A ver si a la presencia de Abreu. A ver si a la derecha está enganchado. A ver. Está en Opsay. Es posición adelantada. Sí, señor. Sí, señor. Y está molestando, ¿no? Correcto. Creo que era Opsay. ¿Quién es el línea de allá? Gabriel Chiaravillo. Gabriel tiene que marcar Opsay, ¿sí? Sí, ahí no tengo ninguna duda. Por más que la pelota vaya al arco. No, por eso. Va corriendo el Pipo a gol. Y se viene San Lorenzo, ¿eh? Va Gorosito. Pica el Pampa. Pelota para Claudio Villas. Atención. Mano a mano con Gervaudo. Qué bien que la hizo el Pampa. Tiene que ser el segundo. Me pregunto. Digo, ¿será? Ahí está el Pampa. Le queda el Pipo. Gol. A colocar Pipo. Tocó por así para Montenegro. Y existe San Lorenzo por el segundo, ¿eh? Ahí está Montenegro. Es un buen momento para San Lorenzo. Oh, y César se anticipa la jugada de Montenegro. Calinda, pero Calinda. Qué bien César, ¿eh? Qué bien el arquero. Se jugó entero con todo el cuerpo. Le había quedado esa pelota a Gorosito. Abre sobre la derecha para que llegue Montenegro. No adivina Montenegro. Era cantado que venía por ahí. Y después el uno se juega entero. A la paso de un calo y el rebota. Perdóname, Elio. Hubo varios reclamos entre ellos de Manu Sobi. Por el medio Carrasero. Vino para Marcelito Carrasero. Atención que se va, ¿eh? Ahí va Carrasero. Atención Luis Fernando que no puede. Y le metió adentro para el París. Para mí fue penal de Paredes. Yo le digo. Para mí se lo llevó puesto Paredes. No, para mí se venía cayendo ya, ¿eh? Sí. Pero bueno, podemos disentir, ¿no? Fíjate. Fíjate los manos, los brazos de Paredes. Los tiró. Bueno, tuve esa sensación. No importa. Sí, pasó. Vino para la Silva. La toca para Palma. Libre Caudet. La mete adentro para Carrasero. El taco que está habilitado. Y está... ¡Ay, está el golpe! Se volvió Daniele, ¿no? Sí fue Daniele. Imposible perderse ese gol, Daniele. No lo supo definir. Reclamamos por Carrasero, Mariano. Metió un pase y gol. Estupendo. No pudo definir bien. Ese fue un toque de Carrasero. Una sutileza. Terminó pegándole muy mal Daniele. A ver lo de Carrasero. Fantástico, ¿eh? Casi cayéndose con el tobillo. Si la menos te atiene la Silva. Atención. ¡Ay! Si no lo golpeaban, el golizo se iba. En falta de Zapata, que no quiere la disculpa. Es el polillo de la Silva del número 7 de San Lorenzo. Se iba el polillo, ¿eh? Tiro libre para Central. La camarilla pide a Ruzano. Le va acercando... No, eso es para otro árbitro. No, no. Está bien, Cordero. Está bien. Siempre me lo tienen que hacer recordar este tema de las camarillas. Por favor. Man acostumbrado estamos, ¿eh? Acomoda Carbonari. El partido... Lo gana San Lorenzo por una sida. Le va a pegar el petaco Carbonari. Muy jugado al palo derecho, Pazet. Allí va el petaco Carbonari. Tapó Pazet. Ahí está. Sacando justito cuando se venía la Silva. El jugador Tuzio. Se salvó San Lorenzo. Qué bien, respondió otra vez el flaco. Remate violentísimo. Abajo. Difícil. Dos tiempos necesitó Pazet. Por suerte para él llegó Tuzio. Si no, estamos contando otra parte de la historia. Con qué violencia le pega Carbonari. Este es el remate. Venía con efecto. Llega con lo justo Tuzio. Allí va el negro Palma. 34 minutos 40 del primer tiempo. Palma que está metiendo para Carrasero. Está no se me hace la tesis. No se dio cuenta en línea. Ahí va Carrasero. No habrá sido por la anterior. No, no. Le cobraron nobside a la Silva. No, no, ya sé. Para compensar. Fíjate, ven. Cuando se apretó se va a hacer la tesis. Está en Pavia y en nobside. Sí, sí, sí. ¿Ves? En línea ni se había enterado. Y después a la Silva que... No, no, no. Estaba en la línea. Cuando parte la pelota no estaba en nobside. Bueno. ¿Cómo es que se llama? Me interesa no saber el línea del que está de este lado. Julio Castellano. Lo hizo pareja. Jugaba parejísimo. A ver. Aquí está cuando se desprende el pase. Está detrás de paredes. Estaba bien, correctamente. La pelota vino para Gorocito. Gorocito jugándola para Galeto. Gran jugada. Cambiada que gol de Montenegro. Y está gol de Montenegro. Animate Arielito. Ay, Arielito. 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 Por Montenegro. La había sacado muy bien. Galeto. El taquito de pipo y la apertura. Se animó Montenegro. Pero con Jara muy encima. Mucho mordida mala la pelota. Allí está metiendo el envío largo. Buscándolo a Claudio Villancio. Que se desespera. Eferbaudo. Y ahí saque de arco. Acordate que te decía que San Lorenzo extraña a Gorocito. Esta última escuadra sirve para graficar exactamente eso. Tipo ha intervenido poco. Tratando de darle precisión. Pero en tres cuartos hace falta su presencia. Y si no termina generando todos los pelotajes para la gente. Va pegándole César cuando Cordero marca el final del primer tiempo aquí en Arroyito. Con gol del pipo. A los 17 minutos y medio. San Lorenzo está derrotando Central por un tanto contra cero. Segundo tiempo en marcha. Aquí están jugando San Lorenzo 1 Central 0. La pelota vino para Montenegro. Marca Rochi. Saque lateral del ciclón. La tiene que hacer Aldo Paredes. No tenemos amonestados me dijeron. ¿No te prueba el tiempo? No. Muy bien. Pimpinela. Los dos claritos. A duro. Fernando va sacando. Caudet que lo va rechazando. Otra vez Luis Fernando. Ahí va Rochi con la pelota. Mano mano con Paredes. Sigue Rochi. Sigue. La manotea Paredes. Pelota adentro. La saca Manuzón. La viene a buscar. Gaitán. Se tira peligrosamente atrás en esta jugada. Por lo menos San Lorenzo. La tiene Palma. Metió adentro para la Silva. Marca Luis Fernando. Le queda el polillo a la Silva. Que va a sacudir si puede. Ahí está la Silva. Vino para el Chacho. Ahí está el Chacho. La rebota. Dejó de Tuzia. Sigue Caudet. Es el taco. Y está. Viene. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Lo que se perdió Maceratés. Si no se puede creer. Y San Lorenzo le dijo. Se metió atrás. ¿Elio? Sí, señor. Sí, señor. Pero con el último recurso van a ver ustedes a Tuzio. Haciendo rebotar esa pelota en Caudet. Y después Pazet se juega a quitar en el taco. Defectuoso el taco de Caudet. Le permite a Maceratés llegar. No obstante lo cual consigue meter el manotazo. Por eso se quedaron algunos reclamando. Lo que reclamaron sí es corto. Tiro destina. Exactamente. Exactamente. O patea la mano o patea la pelota. Difícil de comprobar. La tiene Palma. Frente de la marca de Zapata. La busca Gaitán. Le sigue ganó Gaitán. Toca para Carrasida. Va Carrasida. Marca Zapata. Qué trabajo el de Zapata. Sí, sí, sí. Es desparejo. A ver. Infracción del Pampa a Villaggio. Sí. Amarilla por esto. No le había reclamado este juego. Pero no es para molestar. Por una cuestión de seguidilla. Pero sabés que tuve la impresión de que Villaggio cubría bien con el cuerpo. No me pareció. Está bien. Estaba más cerca Cordero. Igualmente es una jugada de fútbol esta. No es que hace un oivado o juega una patada de leal. Se pone el cuerpo y se amoresta. Lo que pasa es que le tocó la anterior. Bueno. Este es más que el criterio pesa. La tiene Carrasida. La tiene Carrasida. 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 La perdió Marcelo. Probablemente el jugador que más peligro ha acercado a la valla de San Lorenzo. Marcelito Carrasida. Entre el primero y el segundo tiempo. Un zurdazo. El palo lo terminó salvando a San Lorenzo. Es pelota abajo. Desde aquí se va a ver más claramente. Ahí va Galito. Se mire San San Lorenzo. Sigue Galito. Lo marca más en la tesis. No puede. Insiste Galito. Levantó la pelota para Montenegro. ¡Ayúdeno! Aquí va llegando Montenegro. Escapó Fenómeno. Pampa. Preparate que me gusta. Se bajó la luz. Ahí está Montenegro. Ahí está el gol de Galito. Ahí está Figueroa. Ahí está el legal. Increíble el gol que se comió Figueroa. Era para gritarlo toda la noche. Sí. Buen desborde de Montenegro por la derecha. Levanta la cabeza. Ve tapados a los que van por el medio. Lo ve solo a Galito. Le pega mal Galito. Con razón Galito no le pega seguido. Sí. Como le reclamamos en el primer tiempo. Le pega muy mal. Y el rebote parece que iba a ser aprovechado por Figueroa. Se va apenas desviada esa pelota. Mirá la chance que tuvo Figueroa. Ahí hizo el lateral buscando la vía ciudadana. Alta César. Se dio lejos. Ahí está Tuzio. ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde va César? Lo rezogó Carbonari. ¡Che! De todo le dijo el 2 al arquero César. Se lo quería comer. Porque observen. Se fue la César a ganar con el puño derecho en lo alto. No llega. No llega. Y después Tuzio queda con todo el arco a su disposición. Por 10 centímetros. Allí está Carbonari. Le pegó el petaco. Arco. Y lo meta para Sal Lorenzano. Es uno de los pocos que utiliza este recurso en el fútbol argentino. Estoy hablando del petaco Carbonari. Pero me parece que tiene más que ver este recurso. La utilización del remate desde afuera. Con la impotencia que tiene Central para llegar por abajo. Ahí está el negro palma con la pelota entrega para Macerates y lo arrastra Tuzia. Ahí va Macerates y... Se queda en el amague Central. Se queda en el amague. Hasta tres cuartos todo bien. Por regular. De ahí en adelante. Como en este caso Macerates. Se viene Central Macerates y la puerta del área. Ahí se la está bajando a Caudet. Hubo mano hubo. Hubo mano de Macerates y se toma la cabeza el 7. Para parar la pelota. Y no libre para San Lorenzo de ese cordero. Desde afuera. A ver. A ver. Me queda lejos la telates. Me queda lejos. Se hace difícil. A ver en esta. Abra el brazo izquierdo. Le voy a decir que creo que la paró con el pecho. Júberas para Palma. Aquí está Palma ante Zapata. Y el negro Palma la paró para Macer. Lo marca el doctor Paredes y llega Carrasero. Pega el calito. La busca el negro Palma. Aquí está Palmita. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble esto! Porque esta vez el flaco Passe miraba. Se salvó San Lorenzo. Decididamente mejor central. Llegando. A pesar de las dificultades. A pesar de los inconvenientes. A pesar de las imprecisiones. La veía pasar Passe. A esa pelota. Impulsada por Palma. 10 centímetros. 10 centímetros. En cara. Va. Busca. Intenta. No llegaba. Ni a palos. El flaco Passeza de la pelota. Cubera que saca. Vino para Gaitana. Y ya está buscando. Cuando llega Galesto. Pega el pampa. La busca Damián Manuzovic. Ahí va corriendo Manuzovic. Insiste San Lorenzo ahora. Quiere reaccionar el equipo de Castelli. La quiere Galesto. Ahí está. ¿Qué le pasó Galesto? Le queda Corosito. ¡Ay! Pipo. Gol. ¡Qué lástima! Poquísimas. Contadas. Intervenciones. Se caía solo Galesto. Pero me parece que afortunadamente no se le sonó. Paloma le quiso atacar a Galesto. Le pega bárbaro el tipo. Corosito pasó lejos. No obstante. Ahí está Galesto. Tocándola para Figueroa. Mal parado central en esta. Mal parada. Figueroa que la tiene. Figueroa que va a carbonar. Y que la suya. Atención. Se va. Se va. Se va Figueroa. Ahí está. Topando César. Y salva por el momento. Oscar Bauda. Es que todo el desgaste lo hace central. Y entonces San Lorenzo está enterito. Como el caso anterior el de Figueroa. Para encarar en los últimos metros. Aquí está. Se le arroja a Carbonari con lo que puede. Es decir. Con el puño. Con la mano para tomarlo. Y César responde bien. Ante el remate de Figueroa. Que insisto. Está enterito. Porque el gran gasto. El gran desgaste. Lo está haciendo central. Mete la pilota adentro para Montenegro. Arielito. Arielito. Montenegro. Tiro de extirma para San Lorenzo. Es algo central. Y bueno. Si no resulta inexplicable que esté Montenegro solo. Para recibir en esa posición. Alguien que le pega fuerte y bien desde afuera. El remate del volante. El mano de talla clavaba. Ahí contra el palo. Le pega Corosito adentro. Buscando a Figueroa. Pilota para Montenegro. Pampa. Pampa. Metete. Pampa. Ahí está Montenegro. Para el Pampa. Para el Pampa. El Pampa. El Pampa. Palo. Pampa. 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 César se queda con la pelota. Teniendo mucho menos el balón San Lorenzo. Ha generado las mejores situaciones en el segundo tiempo. Las mejores. Entero. Con frialdad para definir. Viaggio le cambia el palo. No llegaba a César. Obviamente. Se salva central. La saca Rocha y pegó en Carrasero. Traba Corosito. Tipo. Tipo. Para afuera. A ver. A ver. Se equivoca Corosito. Se equivoca. Porque se había enojado con Carrasero el anterior. Ese es el tema. La manilla. Zafón. El tema es que Corosito se había enojado con un anterior de Carrasero. Está bien. Pero esto debió haber sido... Definido por el árbitro de otra manera. Porque Corosito patea directamente al rival. Sí, señor. Con la excusa de que la pelota está del otro lado. Se enoja porque entiende que Carrasero va a poner la pierna demasiado arriba. Demasiado alta. Pero debió haber sido expulsado. La pelota la tiene Montenegro. Metió para Figueroa. Quiere su gol. El Pampa vio. Se coloca al centro. Corosito. Sí. Y el Pampa se enoja con Corosito. Porque no se la vio. Va a salir Coudé. Aquí está el centro. Pero Corosito entrando muy poco en juego. Fue uno de los jugadores que más chances tuvo de definir este partido. De hecho, convirtió el gol con que su equipo le está ganando por 1 a 0 a Rosario Central aquí en Rosario. La pelota la tiene por ese sector. Que hay tanto. Acá para Carrasero. Se viene centrada. Ahí está Carrasero. Marca Luis Fernando. Está bien con Luis Fernando. Se sigue Luis Fernando. Se sigue Luis Fernando. Se sigue para el Pampa. Lásela ya. 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 Ahí está. Justito. Tiene que ser gol de San Lorenzo por Luis Fernando. Luisito. 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 Mano mano con César. Le pasa el Pampa. Le pegó. Gol. De San Lorenzo. Luisito. Te lo merecía Luisito. Luis Fernando a los 43 minutos. San Lorenzo 2. Central 0. El Pampa tiene una gana de hacerlo él. Mirá. Ni lo festeja. Pero estuvo fenómeno Luis Fernando. San Lorenzo 2. Central 0. Luis Fernando. Porque comenzó la jugada. Porque dejó un par de rivales atrás. Y porque definió. Se suele repetir. Decir. Siempre. Claro. Los defensores no están habituados a definir. Fabuloso. Mirá en dónde la clavó Luis Fernando. Que se está jugando su particularísimo partido. Golazo del defensor. Una estupenda definición. Estaba claro. Central hizo el desgaste. A San Lorenzo le quedaba el contraataque. Y lo liquidó exactamente de esta manera. Ahí está Palma. 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 Pega el zapato. Va el negro. Palmita. Palmita. Y este es el descuento del Chacho Caudet. Ahí está el Chacho. Gol. Gol. El descuento del Chacho del descuento. Estamos vistos. A los 44 minutos el Chacho descuenta. San Lorenzo 2. Central 1. La cara de Miguel Ángel Russo expresiva hasta el final. El negro Palma de gran tarea también abriendo. Y esta vez Caudet que puede acomodar el remate muy violento. Somete absolutamente a Pazet. Lo deja sin ninguna chance. La cara del técnico Miguel Russo. Porque es como inútil este último esfuerzo. Y esta definición de Caudet. Allí va Caudet. Garazal Lorenzo 2 a 1. Está buscando Maceratisi. Maceratisi que intenta. Quiere carbonar y pelota para el Chacho Caudet. Lo marca Zapata. Pega Maceratisi. Pega Zapata. Intenta Caudet. Atención toda para empatar. Viene el centro. Y está. Y se golpeó el Polizio de la Silva. El golpe se perdió el Polizio de la Silva. Acá la meta para San Lorenzo. Hemos visto unos buenos segundos. 45 minutos. No nos podemos quejar esta noche aquí en Rosario. El centro desde la derecha. Y da Silva que cambia la trayectoria buscando el palo más alejado. Para agarrarlo a contrapierna a Pazet. Un cabezazo inteligente. No preciso. Pero inteligente de da Silva. Insisto. Con las imprecisiones. Y con las dificultades. Me ha gustado el partido de esta noche. Ahí está Eduardo Caudet. Metió para Carraceto. Lo está marcando Manuzovic. Intenta Carraceto. Pegó en el ruso Manuzovic. Buscando otra vez Carraceto. Con otro centro. Vino para Gaitán. Vino para Gaitán. Gano Gaitán. Ahí está la Silva. Pazet. Se queda con la pelota. Pazet se la perdió el Polizio de la Silva. Tocó dos en el final. Una casi la otra también. Es increíble. Observen cómo gana Gaitán arriba. Y después la Silva que no puede con la tijera. Aquí se viene el Pancho. El Pancho, el Pancho, el Pancho. Y es el tercero del Panchito. Ah, no, Panchito. Ah, no, Panchito. La sacó César. La está buscando Caudet. No me lo termine Cordero. Fíjese lo que hizo Panchito. Increíble. Lo pudo definir. Lo quiso definir por arriba. Y le ganó la pulseada a César. No sabe qué lindo se puso el partido. Qué lindo, qué lindo. Cuando el árbitro Cordero marca el final del partido. Amigo de San Lorenzo. Ah, ha ganado San Lorenzo. El equipo de Castelli ganó dos a uno. El aliento de la gente de Central. En determinados momentos del partido, el cuerpo técnico rival te tiraba botellitas de agua cuando ibas a protestar. No, no, no. Yo estoy para mi equipo, nada más. Después de la guardia botellita de agua. ¿No crees que lo hacían con cierta nerviosidad? Son preparadores físicos tirados a técnicos. Punto. Después de la derrota. No sé, yo no me distrae. Ni vos la derrota. Y si me tiraron, ¿qué quiere que te diga? ¿Y quién tiraba botellita de agua? No sé. No cuando estoy dentro de una cancha, miré un par de mío a mi equipo. No me saca nada del contexto todo. Pero si me tiraron, punto. Bueno, pero contestaste mal sobre el técnico del otro equipo. Son preparadores físicos, venidos técnicos. Punto. ¿Y eso qué significa? Que aprenden de los técnicos, nada más. Porque les falta una pelotita, les faltó toda su vida, por eso reaccionan así. Y que aprenden de los técnicos, nada más. Les falta una pelotita, les faltó toda su vida, por eso reaccionan así. Miguel, ¿por qué reaccionan así? No sé. ¿Y por qué les falta una pelota? Son técnicos sin pelota. Nunca entraron a una cancha. Miguel, alguien por allí dijo, actitudes bilardistas esas. Pues es, punto. Dijo que por allí esas actitudes de tirar botecita, por allí le caben más a Bilardo. Sí, pero si lo hago yo, hacerme un escándalo bárbaro. Pero yo nada más me dedico a jugar, a preparar un equipo con muchas limitaciones, sin presupuesto, sin nada, y seguimos. Bien.